Suscríbete a Noticias S.B. para estar informado. Última hora, Raúl Ernesto Arias, alias Criminal, este hombo intentó borrar sus tatuajes que lo vinculan a la pandilla 18 revolucionarios con otros diseños, pero fue en vano, ya que en los registros de la policía está perfilado como un peligroso terrorista. Querido suscriptor no dudes en darle like al video y comentar. Continuamos, fue detenido en Quezaltepeque y será procesado por varios delitos, también estuvo preso por los mismos delitos en los años 2017 y 2019, pero el sistema judicial de los gobiernos anteriores lo liberó y siguió delinquiendo. Esta vez, el actual gobierno asegurará que no vuelva a las calles. Última hora, mediante una orden judicial, policía capturó a Jonathan Josué Cruz Magaña, alias Carne Asada, Negrito Danger o Callejero, por los delitos de homicidio agravado y organizaciones terroristas. Este sujeto es el palabrero de la MS-13, clica diabólicos mafiosos locos salvatruchos, que ordenaba crímenes en San Marcos y Santo Tomás, donde fue capturado. Suscríbete, dale like, comenta y comparte.